Es importante la participación de todos nosotros, de tal manera que los ejercicios los llevamos a cabo más constantes, no solo cada año, hay que hacerlo por lo regular cuatro veces al año, creanlo que los tiempos han cambiado, no sabemos en qué momento siempre, hace dos años estábamos realizando también un ejercicio semejante y enseguida alrededor de dos de una de la tarde tuvimos un sismo y bueno, nos pegamos sin salir, pero sí es importante que en esos momentos sepamos a dónde dirigirnos y debe ser un lugar seguro, donde no haya nada en la parte alta que nos pueda causar un accidente, desde árboles enormes como cableados eléctricos o construcciones que puedan provocarnos un accidente a nosotros.